Respiro la vida Y en ese momento lento vulnerable soy Tú eres mi respuesta, escucho Agarrando de la mano miedos escondidos Almas desnudadas frente a nuestra humanidad Gracias al la soledad Sentada delante de mi propia oscuridad Me inspira la noche, no estoy nunca sola Las gotas de luz y sombra Compañe el razón de una percepción profunda Todas criaturas de la misma tierra gris Amor infinito dilatándose en mi propio llanto Río de nuestra estrella que me guía Gracias a la soledad Gracias a la soledad Todas criaturas para la misma tierra gris Amor infinito dilatándose en mi propio llanto Río de nuestra estrella que me guía Gracias a la soledad Amor infinito dilatándose en mi propio llanto